Hacemos un llamado a todo el magisterio que esté comprometido con lo que es la educación en sí, a ponerse fuertes, firmes... Pero en especial yo quisiera que sea para la educación técnica, ¿por qué suponga ser racionalizado? A los maestros de la educación técnica el llamado a una lucha constante y tienen de aliado al SUTEP para que en conjunto vayamos al ministerio, en la mesa de trato directo de la cual soy parte, plantear esos problemas y desde ahí encontrar soluciones lo más positivas para el magisterio que está trabajando en este sector en la educación pública. Lo que podría ser de repente un plan de estudios adicional o específico... Hablamos de eso también, un plan de estudios que sea exclusivamente para lo que es la educación técnica, además del plan de estudios que se genere todo el apoyo con logística, con material y haya una infraestructura pertinente, adecuada a los tiempos modernos que se requieren en el país.